En lo personal, aunque no es época de elecciones, tengo, ni soy poblano, lo aclaro, no vengo a intrometerle en sus asuntos, pero tengo mucho respeto y admiración por Armenta. Alejandro Armenta, para mí, para mí es un poblano excepcional. Yo lo conocí hace unos años, ha crecido mucho en la Cámara, es nuestro presidente y es un hombre de temple, de honestidad y de firmeza extraordinaria.